¡Suscríbete al canal! Que ahora me he quedado ya sin nada Y es porque me he muerto, que lo veréis, esa muerte en el vídeo corto del día Porque es que no da para más eso Ese vídeo es que no me ha matado ni un zombie, ni un superviviente, ni nada por el estilo Me ha matado un bug, un bug bastante interesante Que bueno, que ya lo veréis Y nada, pues hay un shit que es una cosa que no me gusta Pero nada, nada, nada Que me acabo de dar cuenta Que es que si tú, por ejemplo, entras en la ciudad Te mueres Una hora después, resucitas tu personaje ¿Qué es lo que pasa? Que naces en el mismo punto Que todo el mundo O sea, te puede cuadrar Que salgas justo ahí, el sitio Ahí a la de esa roca Que está ahí en medio de la pradera Sales justo en el mismo sitio Supongo que tendrá diferentes spawns La ciudad, a lo mejor depende de donde mueras Imagínate que hay tres Pues si tres personas resucitan al... Al mismo tiempo Pueden salirte justo ahora mismo Yo ahora estoy aquí, todo tranquilo Y me sale la persona justo ahí detrás Eso sí, al resucitar el personaje Esto ya no sé si es normal o no Por eso yo creo que la gente Lo que hace mucho es borrar el personaje Ya no espera Es ahora que tienes que esperar Aunque yo lo creé en modo hardcore Por lo visto no está activado todavía El sistema hardcore normal Pero se supone que va a haber servidores diferentes En los que no se junte la gente en normal Y en modo hardcore A mí desde luego me mola el modo hardcore Y creo que jugaré en ese modo Voy a intentar rodear un poco esto Sin que nadie me vea Suponiendo Y sabiendo que estoy en una ciudad Joder Me voy a entrar un poquito aquí en el bosque A ver si lo dejo atrás Lo malo de esto es Gasta toda la estamina corriendo Y luego métete en la ciudad Sin haberte recuperado, ¿sabes? Vale, parece que se ha quedado atrás Aunque no tengo ni idea dónde se ha quedado Mira, si os fijáis Ahora mismo no tengo arma Esto es un pequeño parche Que han introducido hoy Que está muy bien Yo antes, por ejemplo Os dije en algún anterior vídeo Os comentaba Que si vosotros queréis hacer zoom Solo lo podéis hacer con un arma, ¿no? Bueno, el caso es que Ahora han metido Un zoom para Para hacerlo sin arma Es que claro Sobre todo para los principiantes O sea, para los que inician ¿No? Está muy bien Porque si tú apareces con una linterna Y la única forma de hacer un zoom Sobre un sitio Que a lo mejor no diferencias a la gente Es darle Es darle Ponerte la linterna Y hacer zoom Al final Te pillan solo por el destello que acabas de pegar Voy a intentar acercarme por detrás A eso de ahí A ver si encontramos algo de loot Se nos ha vuelto Se nos ha vuelto Mucho más difícil Ahora mismo la partida Esta es la ciudad Vamos a ver si consigo Que aguante un poco El vídeo Antes de que me maten Para ver si podemos subir Algún edificio O algo así Yo creo que no Habrá Seguramente habrá Alguno Que se pueda subir Alguna planta Pero poco más Vale, no hay nada Bueno, pues eso Sin más Ahora han metido lo del zoom Hoy han arreglado Algunos pequeños fallos En animaciones de zombies Y han hecho algo En el minimapa No sé exactamente lo que He intentado verlo Y no No han arreglado lo del zoom Por lo que no Para mí es como si no hubieran hecho nada En el minimapa Vamos a intentar Sobre todo Hay que ir un poco cauteloso A la hora de Si no tienes nada Es que Si no tienes Ni siquiera una linterna Aunque tardes Diez Diez o veinte golpes En matar a un zombie En la cabeza Si no llevas nada Hay que ir con muchísimo cuidado Porque los zombies Son un peligro total Es solo pasar al lado de uno Rozándolo Y te mete un leñazo Que te deja fino Bueno vamos encontrando De momento Lo que son suministros De Para subsistir Comida Y demás En lo que poco Que llevo jugado Me he dado cuenta Que A ver Un zombie por ahí Me he dado cuenta De que Bueno este me va a perseguir Vamos a intentar O eso No sé que ha pasado ahí Pero se ha ido corriendo No no me mires No me mires No me mires Sin intentar pasar por él Tranquilamente Así también comprobamos Lo que vienen siendo Las distancias en el juego Lo que os digo Muchísimo cuidado Yo no sé ahora mismo Los edificios Si puede haber alguien Que esté controlando Campeando Lo que sea Tampoco sé todavía Los edificios Que tipo de loot Tienen Excepto los que son Muy visibles Como Estación de bomberos Supermercado Estación de policía Bueno en esas cosas Sabemos que cosas Van a ir saliendo Me ajusto He tomado prácticamente La misma ruta Que Que cuando pasé de noche Solo que de noche Pasé a toda mecha Y quizás no se pudo Apreciar nada Más agua Vale Parece ser Por lo que he probado Que Tú por ejemplo Tienes el inventario Imagínate Tienes el inventario Esto no Puedes ir cambiando Lo que tengo aquí Ahora mismo Esto que es Jamón O jamón york No sé lo que es Y agua Veis aquí que aparece dos Pues por lo visto Se puede acumular En el mismo espacio Siempre que sea Water de De 3.75 Puedes acumular Los que te de la gana Hasta el peso máximo No pone el peso ¿Verdad? Aquí no pone el peso Pero bueno Imagínate que pesa 0.15 Cada cosa ¿No? Porque es lo único que llevo O sea que no Vamos que Me ha dicho alguno Que ha llegado a ir Con 100 botellas encima Bueno a lo mejor Se ha tirado de la piscina Y un poco Pero vamos Mierda ¿Ves? Me he levantado Lo que es una mierda Un poquito Y ahora el problema Es que si me pongo A correr En medio de la ciudad Hay más zombies Y los voy a acabar Atrayendo a todos Así que voy a intentar Dar un pequeño rodeo Por aquí A ver si le hice la pirula Parece que si Que se quedó Ahí atascado En el tema De los zombies Que van persiguiendo Y demás Parece ser que Todavía tienen que incluir El olor También En cualquier sitio Pueden aparecer cosas En un coche En una esquina Por lo visto No hay un loot Fijo Por lo que podrás Encontrar cualquier cosa En cualquier esquina Por ejemplo Una M16 Aquí Una M16 En un coche Una M16 Tirada en En una esquina ¿Hay algo? ¿Qué es? Bueno En momento comida No sé si cabe La frase de antes Que siempre me suele Me suele pasar lo mismo Si ¿Ves cómo está empezando A bajar la comida Y demás? Se desgasta Pero lo que es Rápido no Lo siguiente Y Ahora mismo Creo que no No tiene ningún Perjuicio A la hora De perder vida Ni nada Como puede ser De Izeta O sea Si dejas de comer Yo creo que Lo único En lo que lo he notado Es en que Quizás la barra De resistencia Lo que es la estamina Tarda Mucho más En recuperarse Pero que no lo sé seguro Es una Suposición Son cosas Que todavía Tienen que ir Implementando Como son Los vehículos Actualmente Vemos estos vehículos Que están aquí Todos parados Y suelen tener Algo de loot Vamos a ir corriendo Un poco No debe ser Que haya alguien Por ahí Pendiente En la autopista O algo No me gusta Nada Estar por aquí El server Está lleno Ya lo veis Está Bueno Hay 30 personas Actualmente No sé si es de 30 Ha aumentado La capacidad De los servers El primer día Estaban 30 Ahora la mayoría Están 40 No sé este Si están 40 O en 30 Pero bueno 30 personas Bueno, bueno, bueno Dejarme tranquillito Que yo no lo he visto Aquí ningún zombie Es que es una diferencia Lo que voy a decir Pero brutal Entre tener Un martillo O no tener nada Hay una cosa Que está muy chula Que son las notas Que he encontrado Lo que son notas fijas Que no se pueden coger Ni nada En el mercado Se pueden comprar Las cápsulas Para dejar notas Las cápsulas en concreto Ahora mismo Están con dinero real Luego supongo Que si hay A medida que vas tú Encontrando una cápsula Pues puedes ir cambiando De la nota que tú quieras La puedes coger La dejarla en otro sitio La verdad que eso Da juego O sea, da pie a muchos juegos Que estaría muy bien Se me ocurren muchos Una vez ya La gente controle el mapa Hacer juegos de De ir dejando notas Y que llegue al final Y demás También modo supervivencia Que la gente pueda Ir con un arma En concreto Bueno, vamos Juegos Que se me ocurren Ya una vez Le vayamos sacando Máximo jugo Al juego Bueno, el zombie Ese ahí Es temerario Bueno, vamos a jugárnosla Nos está mirando De frente Ahora, claro Normal Nos ve Venga, vamos Esto Vamos a intentar Hacerlo rápido Ahora Ya que nos han visto Lo que os digo Cuanto más zombies Atraiga es peor Por lo que Vamos a intentar Escapar rápidamente Creo que ahí había algo Pero vamos a ver Si Aún me da luego Para volver En cualquier esquina Hay cosas O sea Que vosotros Vigilar siempre todo Mierda Me he visto uno en frente Otro Venga Que más ¿Veis? Este es el problema Mira Aquí hay un edificio Parece que En el que se puede entrar Por varias plantas diferentes ¿No? ¿Qué han hecho aquí? Cabrones Han puesto una barricada Yo no he encontrado ninguna todavía No sé si se pueden romper Ni nada Estoy un poco en tensión La verdad que Es un poco tontería Que esté en tensión Porque no tengo nada Pero lo que viene siendo nada Así que si me matan Lo único que me van a hacer Es de momento Dar un susto de la leche Mira ¿No ves? Se han puesto aquí una barricada No puedo hacer nada con ella En algunos vídeos Que mostraron ellos De primeras Coño un casco Venga ¿Esto qué es? ¡Ojo! Esta es una mochila más grande Vamos a ver Para que lo veáis Tenemos Lo que son los botones principales Del 1 al 6 Para equipar cosas Gorro Sale con antibalas Pistola O martillo Lo que sea Rifle Escopeta Y luego Botones que podemos poner Lo que a nosotros nos dé la gana Por ejemplo Ya que sé Si tengo ahí Coño que susto me ha dado macho Bueno que voy a coger esto rápidamente Hostia que susto coño A ver el segundo piso Me la juego que hay alguien En el segundo piso Campeando Un segundo Bueno que voy a coger esto Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver...